Hola, mi nombre es Erick Juárez de Ciudad de México y soy un apasionado del acuarismo. Acepto el reto. ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de la serie enfocada a las personas que van iniciando en el hobby. Si no sabes de qué te estoy hablando, en este canal estamos llevando una serie de videos dedicados a las personas que van iniciando en el hobby o quieren comprar sus primeros peces. En el capítulo número 1 hablamos sobre 7 tips o consejos para iniciar tu primer acuario. En el capítulo 2 te mencioné el correcto mantenimiento de tu pecera. Hoy en el capítulo número 3 hablaremos sobre peces, pero no cualquier tipo de pez. Muy al estilo de Aquaparroquín, los queridos apasionados del acuarismo, vamos a hablar sobre 7 especies exóticas para tu primera pecera. Muchos compañeros de YouTube han subido sus propios videos sobre peces recomendables para personas que van iniciando en el hobby. En estos videos podemos notar que la gran mayoría coinciden en estas especies. El ángel, el tetraneón, la coridora, etc. Especies comunes y muy fáciles de cuidar. Te recomiendo que veas los videos de los canales My Fish Room y Como Pes en el Agua. Ya que conocen las principales especies que se comercializan en todo el mundo, ahora te voy a comentar sobre 7 especies exóticas excelentes para personas que van iniciando en el hobby. Antes de comenzar, cabe aclarar que el orden de este top no tiene ninguna importancia. Número 7. Barbo arcoiris o Notropis crosshumus. Desde ya, déjame comentarte que si llegas a encontrar esta especie en el acuario de tu comunidad, debes sentirte muy agradecido, ya que es extremadamente raro y difícil de conseguir. Estos peces pueden vivir perfectamente en agua fría, además de tener un tamaño máximo de 4 centímetros de longitud. Son muy resistentes a las variaciones en los parámetros del acuario. ¿Recuerdas lo que te comenté en el capítulo anterior sobre la química del agua? Bueno, estos muchachos son de batalla, así que te ayudarán a comprender mejor lo que habíamos hablado en el video pasado. Tan solo estas tres características podrían ser suficientes para que una persona que va empezando en el hobby pueda mantener esta hermosa especie sin ningún problema. Además de todo, estos peces son sumamente pacíficos, de nado activo y de cardumen. Eso quiere decir que nadan en grupo y son súper activos. Lo ideal es mantener un grupo mínimo de 8 ejemplares para un acuario pequeño de 60 litros en adelante. Número 6 Neón chino o Tanichistis albonubes Este pequeño amiguito es la variedad exótica del famosísimo tetraneón. Su cuerpo es gris con una franja horizontal que recorre todo su cuerpo. Lo llamativo de esta especie son sus aletas color rojo brillante. Como todo buen pez tetra, es necesario tener un grupo de 10 ejemplares para que se sientan a gusto. Son peces de agua fría que alcanzan un máximo de 4 centímetros de longitud. Son ideales para acuarios pequeños y para personas que inician su primer plantado. Además, son peces tranquilos que no te darán problemas al momento de querer comprar más peces de otras variedades. Se alimentan súper bien de comida para peces comercial y soportan las variaciones de temperatura y pH muy bien. El tetraneón chino, la opción exótica para el acuarista principiante. Número 5 Barbo Black Ruby Opuntius nigrofasiatus Este hermoso pez barbo no lo encontrarás tan fácilmente en cualquier acuario. Sin embargo, sí se comercializa en acuarios que buscan ofrecer a sus clientes especies exóticas, llamativas y a un muy buen precio. Ya que esta especie normalmente no rebasa los 50 pesos mexicanos o 2 dólares. Como puedes observar es un pez barbo, pero con la característica de contar con un color rojo en la cara muy llamativo. En tanto su comportamiento es ligeramente agresivo como todo buen barbo, sin embargo es ideal para mantenerlo con peces monja o gurami paraíso. Estos peces soportan temperaturas desde los 18 grados hasta un máximo de 30 grados. Sin embargo, lo recomendable es mantenerlos en un rango de 22 a 24 grados. Son peces pequeños de aproximadamente 6 centímetros de longitud. Les agrada estar en grupos de mínimo 6 ejemplares y puedes mantenerlo bien en acuarios de 60 litros en adelante. Número 4. Pez arcoiris o melanotaenia bosmani. Este pez, como su nombre lo indica, cuenta con varias tonalidades muy llamativas en su cuerpo. Aunque son dos las predominantes, el color azul en la parte de la cabeza del pez y el amarillo a mitad del cuerpo finalizando en sus aletas. Esta especie se empezó a comercializar en 1955. Sin embargo, se popularizó muchísimo en la década de los 80. Fue tanto el auge por este pez que incluso llegó a estar en peligro de extinción. Actualmente está a salvo gracias a la reproducción en granjas. Es por ello que podemos llegar a encontrarlo a la venta en algunos acuarios. Es un pez pequeño que alcanza los 10 centímetros de longitud y la sembras un máximo de 8 centímetros. Si tienes un acuario de 100 litros podrás mantener esta especie sin mayor problema. Lo recomendable es tener de 2 a 3 ejemplares. Número 3. Burami paraíso. Esta especie tiene una historia muy interesante, ya que fue una de las primeras especies en ser importadas desde Europa junto con los peces goldfish. Sin embargo, y como te has de imaginar, tuvieron mucho más aceptación los goldfish en comparación con los burami paraíso. A pesar de ello, aún se comercializa en establecimientos que se dedican a la venta de especies poco comunes. Al ser un pez de fácil mantenimiento y pertenecer a la familia de los buramis, se puede pensar que es una especie común, que podemos encontrar en casi cualquier lado. Te llevarás una enorme sorpresa al darte cuenta que esta especie se comercializa en poquísimos acuarios. Es una pena, ya que el burami paraíso se adapta rápidamente a los acuarios domésticos. Es suficiente que tengas un acuario de 70 litros para mantener un ejemplar de esta especie. Son peces ligeramente agresivos, por lo que no deben convivir con peces de aletas largas y llamativas, tal es el caso del goldfish. Sin embargo, son estupendos compañeros para los barbos y las coridoras. Número 2 Coridora gigante o Scleromyxtax barbatus Es un caso similar al neón chino. Esta es la versión exótica más grande y difícil de conseguir de la coridora común. Lo que inmediatamente podemos notar con este video es el cuerpo alargado de esta coridora. Sin embargo, comparte el comportamiento pacífico de sus congéneres más pequeños. Son peces muy activos que les encanta buscar alimento en el fondo del acuario. Lo recomendable es mantener uno o dos de estos amiguitos en acuarios pequeños, ya que si cuentas con una pecera superior a los 200 litros, podemos darnos el lujo de tener un grupo más grande. Hasta el momento solo se ha descubierto esta variedad gigante de la coridora. Por si te llegaste a preguntar si existe versiones gigantes de la coridora panda o cualquier otro tipo de esta, lamento decirte que no es así. Es una opción perfecta para personas que van empezando porque son muy resistentes a los cambios de agua, no requieren una filtración de alto nivel y son súper longevas. Solo imagina que tu primer pez viva entre 8 y 10 años. Sin duda te dejará un buen sabor de boca y te dará la confianza suficiente para seguir en el hobby. Número 1. Barbo Odessa, o por su nombre científico, Petyapadamia. Es el primo hermano del barbo Black Ruby, solo que este ejemplar es más alargado. El color rojo intenso que comparte con sus llamativos ojos cubre un 60% del total del pez. El otro 40% tiene un color plateado que si tenemos una lámpara medianamente decente, podremos apreciar su enorme brillo. Son muy sencillos de reproducir en cautiverio. Si les dedicamos un poco de nuestro tiempo y hacemos los cambios parciales semanales de agua, en breve tendremos pequeñas crías de esta especie. No son nada exigentes en la calidad del agua ni con los parámetros. Son una especie asiática que habita en aguas frías, por lo que son perfectos para acuarios plantados. Recuerda mantener un grupo de al menos 5 ejemplares. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado estas 7 recomendaciones que les he hecho el día de hoy. Espera el siguiente capítulo de esta serie para principiantes, en donde hablaremos sobre la correcta alimentación de nuestros peces. Sin más, yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparroquín. Nos vemos en la próxima.